El resplendor Hola, soy Ico Bruno Martínez. Vengo a hablarte como un riojano más. Quiero decir que estoy cansado de ver tantas promesas no cumplidas, de que en tiempos de elecciones todos los candidatos recorran nuestros barrios y llegando al poder nos dan la espalda. Estoy cansado de ver que los que más sufren son los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Por eso es necesario que en esta próxima elección sepas bien a quién vas a poner como nuestros representantes. Yo estaba buscando abrigo para mis nietos, que es lo que más necesito. ¿A dónde estabas buscando los abrigos? En la basura. En la basura. ¿Por qué? Es la única manera que uno puede rebocarse. Por eso la rioja te necesita. Es tiempo de marcar la diferencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.